Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia. No todos los días uno ve el fruto de su trabajo y no puede ver cómo incide directamente en la vida de alguien. Tal vez vas a la iglesia y en una conversación alguien diga lo agradecido que está porque le llevaste hasta allí. O un amigo te preguntó por un consejo y sus acciones fueron dirigidas a lo que tú le dijiste. Como ves, muchas veces no sabemos lo grande que nuestras acciones pueden ser para los demás. La protagonista de la historia de hoy se llama Rachel y tiene 23 años de edad y es una de las afortunadas en conocer cómo afectó positivamente a alguien. Su historia se compartió en Tumblr y Reddit sobre una niña que solía cuidar. La historia se volvió viral y a continuación les relato el mensaje. Cuando tenía 12 años estuve haciendo de niñera, de una niña durante unos años. Ella venía a enseñarme sus dibujos. Me cogía de las muñecas y me señalaba las obras que había hecho esa semana. Me pedía que hiciera algo extraño, que hiciera la voz y entonces yo ponía voz de comentarista deportivo y decía ¡Qué forma! ¡El nivel de coloreado! No he visto tal perfección con ceras en mucho tiempo. ¿Y esto qué es? Bueno, Jeff, esto es algo arriesgado. Parece que ha hecho un lienzo rosa monocromático. Nadie había intentado esto desde el invierno de 1932. Y tengo que decir, Jeff, que esto es absolutamente espléndido. Y entonces ella se caía de la risa. Al final de cada noche me preguntaba ¿De verdad te han gustado? Y le decía que sí. Y le hablaba sobre algún detalle que me había llamado la atención y la metía en la cama a dormir. Acaban de aceptarla en tres grandes escuelas de arte. Me ha escrito una carta. Dentro había una foto de cuando era más pequeña, en rosa monocromo. Gracias, decía, a alguien que vio lo mejor en mí. ¿Sabes? Esta historia solo sirve para demostrar que nunca se sabe hasta qué punto tus palabras y acciones pueden significar algo grande para otra persona. Tú puedes inspirar a salir a buscar su camino a alguien el día de hoy. Si te gustó el video te invito a que lo compartas con tus amigos. Agradezco tus comentarios en la caja de opiniones y un like de tu parte. Un abrazo fuerte y que tengas un excelente día.